Dime No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡Dale una paliza! ¿Qué? ¡Ya basta! ¿Quiénes son ustedes? Si lo que quieren es dinero, está donde las sorteres Silencio ¿No me reconoce Federico? Soy Sebastián González Hasta hace un año el presidente de la empresa líder en ventas de pinzas de este país Pero mire Esto corresponde a febrero El mes que sacamos a la venta nuestras pinzas extra fuertes Pero en sólo dos meses ustedes nos hunden sacando unas simples pinzas de colorines Unas simples pinzas de plástico que se rompen enseguida Y encima la gente las sigue comprando Claro, porque la relación calidad-precio es muy razonable Pero es que tiene que hacer propaganda hasta la muerte Oiga, mire Existe una manera de hablar sin palabras Esto es una locura Yo no tengo la culpa de que la gente las compre ¡Tonterías! No le eche la culpa al consumidor El consumidor no es más que un pelele Aquí los que decidimos somos nosotros Siempre ha sido un juego entre usted y yo Pero es la hora de empezar a jugar sucio Yo me encuentro muy bien Ando raro Voy al baño Espere ¡Deténgase! ¿Qué quiere? Verá Es que el otro día Cuando fui al baño Hubo una cosa muy extraña Está ocupado Es la historia más estúpida que jamás me ha contado ¿Cómo pretende que me crea esto? Ando raro, sigue con la paliza Sí, señor ¿Qué quiere? ¿Qué pasa ahí? Nada, uno que no sabe llamar para entrar al baño ¿Qué hace ahí plantado? ¿Qué es lo que quiere? Perdón, perdón ¡Ah! 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 ¿Por qué estábamos usted y yo en el lavabo? ¿Usted y yo? No comprendo Claro ¿Cómo he podido ser tan necio? Ahora lo entiendo todo Usted también había empezado a jugar sucio ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Es inútil que lo niegue El individuo que hay en la ducha es idéntico a mí Pretendía eliminarme y que otro ocupara mi lugar Quería suplantarme Lo que... Lo que no comprendo es ¿Por qué quería suplantarse usted también? Me aseguro que no sé de qué me está hablando Seguramente se trata de un plan tan diabólico Que yo mismo consigo comprender Andorrano Ve al baño y cárgate a este par de impostores Y así ¡Señor, no se ha visto! Señor, en el lavabo no hay nadie. ¿Cómo que nadie? No he visto a nadie. Aquello está vacío. No es posible. Mis temores eran ciertos. He perdido totalmente la razón. Creí que esa fase ya estaba superada. ¿A qué se refiere, señor? Hace años que empecé a ver cosas. Cosas que los demás no veían. Pero con la ayuda de la medicación conseguí superarlo. Pero al parecer he vuelto a recaer. Mi vida ya no tiene sentido. A veces quisiera desaparecer. Que todo se acabara. Quisiera desvanecerme por completo. Y dejar de existir. Señor, se está desvaneciendo. Mírese. No es posible. ¿Desaparezco? Andorrano. Lo que queda mucho tiempo. Pongo el destino de mi empresa en tus manos. Haz siempre lo que te dicte el corazón. Así lo haré, señor. Y recuerdo, para tenderle una ropa, no hay como las pinzas extra fuertes. No hay como las pinzas. Sí, señor. Tranquilo. No voy a hacerte nada. Si nos unimos, incluso podríamos liderar el mercado internacional. ¿Qué opinas? Es una buena idea. Es una buena idea. Combinando nuestras fábricas, haremos pinzas más extra fuertes. Y decolorines. Es una buena idea. Y de esa buena idea. Soy UL, hola. Y de esa buena idea. Lo más o menos. Yeah. Sí. Gracias por ver el video.